Desde el año pasado, en agosto, recibimos un preaviso de desalojo. Bueno, y ahora nos llega una cédula, nos citan a cada familia para mediación, pero resulta que en cada mediación que hay, ellos nos dicen que tenemos que salir, que ellos quieren los terrenos. Y nosotros no tenemos dónde ir, y nadie nos escucha, hemos ido al gobierno. Acá tienen, mire, desde el año pasado, en septiembre, pedimos una audiencia a la intendenta, y hasta ayer viernes, sí, el viernes, pedimos la última vez y no nos hacen caso. Los terrenos tenían sus dueños, nosotros cuando nos metimos pensamos que eran fiscales, y después nos dimos cuenta que tenían sus dueños. Bueno, ha comprado la empresa Indesur. Indesur, Sociedad Anónima. ¿Cuándo tienen que entregar las tierras? Y hasta que vayan todas las mediaciones, de ahí depende de lo que va a pasar. Nosotros, lo que pasa es que nosotros tenemos que poner cada familia un abogado, y nosotros no tenemos para pagar un abogado. ¿Hace cuánto que están viviendo acá ustedes? Y la mayoría, la que más tiempo hace, hace más de 20 años. Yo hace 15 años que estoy. El marido de ella hace 22, ella hace 20. Bueno, ¿y qué posibilidades hay de que les den algún terreno alternativo? No nos ofrecen nada. Imagínate que, ¿qué hacemos con tantos chicos en la calle? Sí, vamos a permanecer así hasta, hasta tanto que ellos no se presenten, hasta que no nos escuchen, digamos, no vamos a levantar el corte. Nosotros, o sea, al gobierno no le pedimos que nos regalen nada, nosotros podemos pagar la cuota por una vivienda. Y ellos no se acercan a hablar con nosotros. ¿Susos maridos, los maridos de ustedes tienen trabajo? Sí, ahora están trabajando de ladrillero. No es fácil decir agarrar a los chicos e irte a la calle a vivir. Eso hace muy mal, porque acá no hay una familia que tiene un hijo, acá somos un montón que tienen hijos. Uno es descapacitado y otros problemas, tienen los pulmones, todo eso. A la calle no nos podemos ir, como dicen las vecinas acá. Tenemos un lugar para que nos den, para irnos.